del día de hoy, él es Carlos Manuel Orozco Santillán, ex director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo cordialmente y le pregunto a mi querido Carlos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Sergio Enrique, pues voy a regresar a mis años mozos, aquel año cuando nos conocimos tú y yo y promovía el despegue de la gimnasia artística en Guadalajara y en el resto del país que logramos hacerlo. Pero ahora con dos calicienses que me parece que vale la pena mencionar porque están haciendo un trabajo extraordinario en dos subdisciplinas de la gimnasia artística que aparentemente son poco conocidas pero que seguramente van a llegar muy alto porque se derivan de la gimnasia artística y me refiero a particularmente a Sidney Sandoval que acaba de ganar tres medallas de oro en la Olimpiada Nacional y que como tú y yo sabemos pues él es el inicio del despegue y de la internacionalización de cualquier deportista amateur. Y la otra por supuesto en un deporte o subespecialización de la gimnasia que puede sonar algo extraña para Guadalajara pero que se relacionó con la con la migración de gimnastas hacia los clavados incluyendo a una excelente olímpica que primero fue fue gimnasta y ahora tenemos a Dafne Navarro que consiguió su boleto para el campeonato Panamericano en la especialidad que se conoce como gimnasia trampolín. Por eso menciono que es un nombre extraño pero es una promesa de internacionalización y seguramente de medallas internacionales tanto para Dafne Navarro como para Sidney Sandoval que yo les tengo mucha confianza porque a mí me tocó Sergio Enrique te recordarás andar pidiendo en boteos recursos económicos para que las gimnastas de aquel primer proyecto que encabezaba Brenda Magaña luego finalista en Juegos Olímpicos se pudieran transportar a Polonia a París a diversas competencias internacionales cuando nosotros éramos un pequeño equipo en el interior del país pero que llegó a ser la más importante selección de nuestro país en gimnasia artística. Por eso creo que esta nueva generación encabezada en mi opinión por Adzidi Sandoval y por Dafne Navarro bien vale la pena que las apoyemos y que sigamos observando su derrotero porque ellas dos particularmente ellas dos pertenecen a una nueva generación de gimnasia de gimnastas artísticas que seguramente van a dar de qué hablar en los próximos meses Sergio Enrique. Bueno mi querido Carlos dicen por ahí el niño risueño y tú que le haces cosquillas primero bueno ya encontramos al que puso en moda el bote en las calles oye no teníamos otra alternativa oye pero a algunos les fue bien desde aquí le mando un saludo al maestro de ceremonias de Palacio de Gobierno era nuestro principal maestro de ceremonias en todas las incursiones callejeras que teníamos no pero lo cierto es que bueno fue desde entonces fue ha sido pues necesario no lamentablemente pues no se le ha atendido adecuadamente a lo que es el deporte en general y tocando ya un poquito ya más en serio estos dos personajes Carlos tanto dame como decir no consideras no sé si estés de acuerdo pero llega en ese momento estas dos atletas en especial están en un momento dado en que realmente ya están para estarlas monitoreando apoyando constantemente con fogueo y estar para que den el estirón y estar ya a los grandes niveles es decir ya meterlas ahora sí con este más este pues sin más fortaleza a las representaciones y te digo esto porque tristemente Daphne Navarro llega de los Juegos Olímpicos de Tokio y le dicen que acababan de llegar después de los Juegos Olímpicos acababan de llegar los trampolines que habían comprado esto no puede ser posible descuidar de esta manera atletas de este nivel no y además déjame decirte que para tener movilidad en las competencias incluyendo las del propio país no es fácil obtenerlo la verdad es que se necesitan personas con con un espíritu filantrópico como yo lo viví cuando un accionista de chivas este le dio gran parte del patrocino para los boletos a dos a dos jóvenes deportistas que íbamos a llevar a Polonia y deberá recordar que la gran la gran la gran el gran despegue de la gimnasia artística sin duda alguna lo tuvo con mucha tingencia la universidad de Guadalajara cuando apoyó aquel F5 de la un proyecto de la federación de estudiantes que luego el 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 todavía apenas líder estudiantil trino padilla luego rector y sobre todo el rector raúl padilla que asumió la responsabilidad financiera de todo el proyecto y tuvimos el mejor gimnasio privado de Guadalajara pero que era ya para el servicio de la escuela de gimnasia de la universidad de Guadalajara tiempo sido Sergio Enrique claro ya ya algunos estamos más allá de de esos de esos espacios pero me parece que vale la pena recuperar esa esa memoria con estas dos gimnastas que aunque parezca extraño van a recuperar una gran tradición para nuestro estado y particularmente para la ciudad de Guadalajara que tiene muchos escenarios donde se puede desarrollar desarrollar exitosamente la gimnasia artística y y estás tocando algo muy importante porque no lo vemos que se esté dando actualmente con la dirigencia del deporte en el estado esto que decías bueno la trayectoria hay atletas es más lo voy a decir abiertamente ha trascendido ya que Dafne Navarro ya se quiere ir a otro estado porque porque no encuentra esa proyección ese apoyo para poder seguir creciendo tanto como deportista y sobre todo llegar a niveles internacionales y no te estoy hablando nada más de la gimnasia está un gran joven y un prospecto de tiro con escopeta también está otra de las chicas alejandra ramírez creo que se llama o caballero algo así o sea son varios los atletas que están en ese escalón para ser catapultados y no hay un esquema y un planteamiento deportivo ahora sí que les sea atractivo y poderlos catapultar hasta donde deben de estar sin ir más lejos sergio enrique dono bancarrillo que recibió el cobijo de la ciudad de león guanajuato obviamente el gobierno estatal cuando es de jalisco claro tú me comentabas que había estado entrenando sí pero sigue siendo jalisciense y ojalá pues si la autoridad que parece ser tener una visión más corta para eso en el caso del estado de jalisco pues tuvieran mayores apoyos para que sigan estos jóvenes principalmente entrenando y desarrollando sus estudios superiores claro algo que sí encontrado por cierto en algunas universidades privadas donde llegan a becarlos con tal de que representen a esa institución privada en el alto rendimiento del deporte ojalá también lo viera de esa manera el estado de jalisco a través del code déjame decirte de lo que mencionaste a tono van carrillo nosotros aquí lo dijimos en cuatro años no le dieron más que 145 mil pesos después del escándalo que se armó en el mundial en dos tres meses a partir de esa fecha y hasta hasta los días de ahora ya le igualaron o sea entonces no hay disposición ya le igualaron lo que le han dado en cuatro años entonces digo a fin de cuentas faltará entonces que los estemos ventaneando mi querido carlos gracias enrique le continuamos con este tema en la próxima un abrazo y gracias a todos gracias